Dime, ¿qué sonido te molesta más durante el día? Y un sonido que me moleste durante el día, noche, lo que sea, es el de la comida. La gente que hace río cuando come. Sí, al lado tuyo. Sí, no, no, no. Cualquier momento al día no me gusta. No, eso. Horrible. Masticar con la boca abierta. No, no, no. Así que tampoco, ¿viste? Porque está como aceptado y tampoco. Sí, acá atrás, en el cine. No, no, no. ¡Qué feo! El despertador me pone extremadamente de buen humor. O sea, ¿te levantas de buen humor? No, me desperté de buen humor, pero es como hoy me pasó una mañana que me desperté y pensé que estaba soñando. Me desperté cinco minutos antes y pensé que me quedaba un montón para dormir. Y apoyé la cabeza y me sonó. Y no sé, quería inventar algo para seguir durmiendo. Me puso, si bien me desperté de buen humor. Tengo dos. En realidad, bueno, el rrrr del despertador a la mañana. ¿El despertador te suena así? No, no me acuerdo. Ah, bueno, no importa. Horrible. Pero suena. ¿Viste el sueño? Sí. La paz. Pero bueno, hay que empezar el día. Sí, hay que empezar. Y después, cuando estás durmiendo, en el auge de tu sueño, acá en algún camarín. En un bache. Viste a grabar. Ah, es otro despertador también. Sí, los despertadores me caen mal. Es el despertador de la tarde. Me molesta... Ay, encontré una original. Mira, me molesta mi perro cuando tengo un cachorro recién bienvenido a casa que lo trajimos. Un cachorro golden que ladra de repente a las 6 de la mañana, se cansó de dormir y empieza a ladrar. Y como es pequeño todavía y duerme, adentro de la casa por el frío más que nada, empieza a ladrar. Ay, te despierta. Es lo detesto. A esos son los momentos de que lo odio a mi perrito, pero es tan lindo que es imposible odiarlo. Es hermoso. Bueno, y después me molesta... A ver, me molestan las bocinas, me molestan tempranamente. Me molestan mucho las bocinas. ¿Me molestan tempranamente? Claro, me molesta. A la mañana que me toquen bocinas, es como que... Ah, no, es que estamos todos dormidos. ¿Qué toca bocina? Tonto. Estaba pensando en realidad que no me gusta nada cuando me dicen Belu. Y cuando mi mamá me dice Belucci. ¡Hola, Beluches! No, no me gusta. Es como... ¿Y el sonido que te da más placer o que te gusta escuchar durante el día o en cualquier momento? Ninguno. ¿Ningún sonido? Ningún sonido es lo que más placer me da. Es la paz absoluta. Cuando me despierto en verano, con los pajaritos y los árboles que se mueven o el mar. O cuando llego a mi casa y mi perrito llora de felicidad. Me encanta. Cuando paramos a comer, bueno, volvemos en tanto, vamos a comer. Las noticias, claro. Amo despertarme los domingos en mi casa con los pajaritos. Amo los sonidos de los pájaros del campo, las que hacen... ¿Cómo que se llaman esos bichos? La chicharra. La chicharra. Me hace jugar como cuando era chiquito y me relaja muchísimo. Yo durmo al lado de la ventana y afuera de mi casa hay un tanque que rebalsa. Arriba como de una chapa, no sé, un techo de chapa. O sea, hay un tanque que rebalsa y parece que está lloviendo todo el tiempo. Entonces, ese ruido me gusta. ¿Te gusta? A veces hay un tanque que no rebalsa y no pasa nada, pero cuando pasa, me duermo con eso y me gusta. O sea, el sonido de la lluvia también te gusta. Claro, pero es como el sonido para mí, ¿entendés? Qué lindo. Me llueve todos los días. Gracias.